A partir de este anuncio, los agricultores van a comenzar a solicitar. Nosotros también vamos a atender a través de todas nuestras redes sociales y de los teléfonos que vamos a difundir en un ratito a través de las redes también. Lo bueno de señalar y destacar es que este es un proyecto, un programa, perdón, que tiene la fundamentación, como yo señalaba, de todas nuestras legislaciones, que es un hermoso salto hacia la inclusión financiera de los agricultores familiares, que también tienen que ir pegando el salto. Y es un pedido que hace Naciones Unidas en este diseño de la agricultura familiar de trabajar mucho más hacia la inclusión socioeconómica y también hacia el reconocimiento de los agricultores familiares por todo el potencial que tienen, por todo lo que el gobernador señaló en contexto de pandemia, perdón, en contexto de pandemia, cuánto están trabajando, cuánto están aportando a la economía misionera. Eso realmente es muy importante, es valioso. Y a partir de este paso, también señalar que la agricultura familiar está en el tope de la agenda de este gobierno de la provincia y que, bueno, vamos a trabajar mucho en esta línea. Es una hermosa oportunidad para que los agricultores puedan comenzar a mejorar sus emprendimientos productivos. Ya hablamos de que contempla toda la cadena. Decirles que también hay muy alta demanda en lo que es salas de elaboración. Las mujeres que hacen los dulces, las mermeladas, que quieren registrar sus salas y sus productos porque hoy tienen mayor conocimiento, mayor conciencia de que eso les va a permitir también llegar a más mercados. Así que hay una alta demanda y nos parece re oportuno e importante que podamos largar esta herramienta financiera para el sector. El gobernador habló de medio millón de misioneros consumiendo productos de la chacra misionera. Esto surge de ferias francas, mercado concentrador, ¿de qué más? Sí, ferias y mercados solidarios, mercados concentradores. Hay alrededor de 2.000 familias que comercializan todos los fines de semana. Los mercados concentradores venden más días a la semana. Y la verdad que cuando uno se pone a hacer números, el impacto es realmente importante en cuanto al alcance de consumidores y también en cuanto al movimiento económico que las ferias y los mercados inyectan a la economía misionera. Realmente es muy importante, muy valioso. ¿A partir de estos tiempos se va a poder mejorar en cuanto a infraestructura, calidad de productos? Sí, sin dudas. Todo lo que sea producción de verduras, granja, productos envasados, marketing también es importante, que por ahí el productor no lo tenía incluido, pero en este proceso de trabajo y de cercanía con ellos, también pudieron ir descubriendo cuán importante es difundir y tener un trabajo hecho para posicionar a su producto en todo lo que tenga que ver con el marketing y packaging de sus producciones. Así que nos parece que también esto va a permitir pegar un salto de calidad, de cualidad en todas las ferias y todos los mercados que conocemos en la provincia. ¿Influye en algo, impacta en algo el hecho de que las fronteras permanezcan cerradas? Sí, sin dudas. Creo que influye en toda la economía misionera para bien, en el sentido de que algunos sectores que antes tenían poco movimiento, hoy tienen mucho más. En el caso de los agricultores familiares, sí, obvio. Todo lo que es carnes, que a veces sabemos que a veces venía de la frontera, hoy hay mucha mayor demanda de productos locales por esa razón. Nos pasa con el huevo, nos pasa con las carnes, el huevo es un producto estrella en este momento, porque sabemos lo que pasa en algunas otras granjas que son de nuestro país, algunas que cerró justamente por problemas de coronavirus. Entonces eso hace que haya menos huevos ingresando y lo que hay no alcanza. Y también a eso se debe que hay mayor demanda de agricultores para trabajar la temática de gallinas ponedoras. La gran oportunidad por ahí la pandemia de concepto de autoabastecer. No, sin duda. Yo creo que la pandemia nos está dejando muchas enseñanzas. Una de ellas es cuánto más tenemos que fortalecernos en términos de producción de alimentos para que ante casos como este que atravesamos, tengamos asegurada la alimentación. Es lo que le decimos a los intendentes, que también pensarlo cada municipio hacia adentro, porque nos pasó, ¿no? Cada municipio ponía una barricada más alta y después se daba cuenta que tenía que permitir que sus ciudadanos salgan porque en su territorio no podía resolver todas las necesidades. Eso entonces nos plantea hoy cuánto hay que trabajar acompañando a los municipios para que se fortalezcan el desarrollo local y para que se fortalezcan en las huertas, en las granjas y garanticen alimentación para los propios. Gracias. Gracias.